Antes de hablar de esta técnica novedosa, hablamos de la anatomía femenina, en el cual tenemos el introito vaginal con una uretra y vejiga, con vagina y útero y recto. Esto sería la musculatura, el elevador del suelo pélvico y este suelo pélvico, el que esté bien y fortalecido, hace que las continencias, junto con la angulación de la uretra y la vejiga, estén de forma correcta. La técnica novedosa consiste en aplicar a nivel intravaginal de una energía de calor, que lo hace mediante la inserción de energía de láser CO2, con lo cual ese calor lo que genera es una organización, una reorganización y una fabricación de esas fibras de colágeno, que lo que motiva es un tensado de esta pared anterior, con lo cual al tensar volvemos a reorganizar el tema de las angulaciones entre la uretra y la vejiga, con lo cual la continencia mejora o desaparece. El Ginelace está dedicado o está dirigido a aquellas mujeres con pérdida de orina, fundamentalmente de esfuerzo. ¿Qué es de esfuerzo? Aquellas incontinencias que se generan cuando una corre, cuando tose, cuando hace un esfuerzo. No sirve para aquellas incontinencias que están provocadas por una enfermedad que se llama hiperactividad vesical. Estamos hablando de un procedimiento que consiste en dos sesiones de tratamiento, cada sesión dura 25 minutos aproximadamente y el intervalo entre la primera y la segunda sesión son cuatro semanas. Tras este tratamiento, necesitamos tres meses para que esa reorganización y esa nueva generación de fibras de colágeno se efectúe y damos por concluida esa regeneración. A tres meses vista del Ginelace, actualmente estamos en el orden de un 70% de mujeres que mejoran y hacen desaparecer su pérdida urinaria. La verdad que la recuperación tras el tratamiento con Ginelace es una recuperación muy simple. El paciente una vez tratada y es un tratamiento que se hace de forma ambulante, es decir, vienen a la consulta, están 25 minutos, 30 minutos y se van a su domicilio y van a hacer su rutina habitual. No hace falta que prescinda o que restrinja algún tipo de hábito que tenía habitualmente y tanto en dieta, en cuanto a hacer deporte, en cuanto a caminar, pueden hacer desde el primer minuto o todo lo que deseen.